...profesador de audio, de realce de audio para grabar de audio, es placeré. Esas son mis condiciones que van por acá, ellos, y bueno, después de haber pasado un día fantástico, un día con una buena temperatura, estamos llegados a ir a los 16, 17 grados, que para estar en el día de hoy, vamos a vivir con una semana, con un sol radiante y una buena temperatura. La verdad es que no sé si este año vamos a hablar con problemas de sequía por aquí por España, porque no lo vio, en el invierno no lo vio nada, y bueno, y lo que son los embarses están casi vacíos, o sea, hay muy poquita agua, está cambiando la climatología en la realidad. Bueno, el interés y el pasado dos alumnos salió a RadioCurse, pero tengo un cambio de audio, y me imagino con ocho, florida, florida, es que con a uno, gol, se puede ver si único. Ojo, pero lo que me está diciendo en la parte del micrófono, más todos los letradores, está haciendo un audio que es profesional o profesional, lo que está haciendo, lo que está haciendo en la parte del micrófono, es que, por supuesto, se siente y se escucha maravillosamente bien, se escucha maravillosamente bien, se escucha maravillosamente bien, se escucha en la parte del micrófono. No se puede decir la palabra exacta, es algo que se coordina muy bien, y que hace la función de la voz.